Hemos subido los 84 calores que separan del suelo al cielo, al chanca Pues sí, aquí está el tío descansando eternamente Y es curioso el tema de los soldados, que parecen de cera, pero no, no, son de verdad Pero están ahí rígidos y van haciendo un cambio de guardia cada 45 minutos, creo Curiosísimo, el tío está, vamos, ha hecho un pincel y quieto, quieto, quieto Y ahí entra Javi ¿Qué? ¿Algo que añadir? Nada, que la vista de ahí fuera está muy bien, pero aparte de eso nada más Los soldaditos, tío, van súper planchados Sí, sí, claro, muy impolutos los cabrones